Bueno, como verán, es la última noche en Disney World. Las chicas están muy contentas que se vuelven a su casa. ¿No es cierto, chicas? ¡No! ¿No qué? ¡No queremos volver! ¿Por qué? No traían a su papá. Su mamá todos los días me decían, estoy de mamá, de papá. ¿Para nada? ¡No! ¿Algún saludito al novio? ¡Papá! ¡No! ¡No! ¿Algún saludito al que mamá de vos querías decir que mamá de vos? ¡A mi abuela! ¡A mi abuela! ¡A tu abuela! ¡Sí! ¡Al gato de mi oscilla! ¡A mi mamá! ¡A mi pochola! ¡Y esa! ¡A mi pochola! ¡A la perra! ¡No! ¡Yo no me iría a decir esto! ¡A tu perra! ¡A tu perra! ¡A Lola! ¡Ya! 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 Bueno! ¿Quiere decir algo que le pasó a alguien muy lindo de viaje? ¡Todo! ¡Todo en el mismo! ¡Que lo... ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A mi mamá de Fanny! ¡A ver! ¿Qué quiere decir que no tienen ni personas? ¡Más! 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 ¡Qué bueno! ¡Más! ¡Bien! ¡Chau! ¡Otra! ¡Inunas palabras! ¡Algunas palabras! ¡Nada, nada! ¡Todo re lindo! ¡Estoy lindo! ¡Todo! ¡Mamá y papá! ¡Gracias! ¿A quién? ¡Mamá y papá! ¡Bueno! ¡Chau! ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chao! ¡Chau!